Mi nombre es Rebeca Salazar de la empresa Hoteles de Camero, queremos darle las gracias a la Fundación Infantil Ronald McDonald por la invitación y a los jugadores que se han hecho presentes el día de hoy. Bueno y continuamos con otra partida de este torneo de la Fundación Casa Infantil Ronald McDonald en su celebración de este 2019 en Valle del Sol Golf Course. Aquí otro grupo dentro del campo de golf en la competencia eran los señores Joel Fernández y su hermano Eduardo que jugaron muy bien este evento, también con ellos jugando el señor Francisco Vargas y su compañero de juego el señor Mauricio Avendaño. Ellos estaban también disfrutando este benéfico torneo de golf muy bien organizado. Las felicitaciones para Daisy Marrero y todo su equipo de trabajo que hicieron una excelente labor en este torneo 2019. ¡Uy papá el novillo alegre! ¡Qué rico está! ¡Viste, viste papá! ¿Tú comiste? Por supuesto Alexis, siempre el novillo, el agradecimiento para todos ellos, siempre apoyándonos en los torneos de golf. Novillo Alegre. Mi nombre es María Laura Trimilla, ejecutiva de cuenta de QuieroViajar.com. QuieroViajar.com es una plataforma online que da acceso a descuentos de hasta 60% de descuento en hoteles alrededores del mundo. Con ellos puedes ahorrar y viajar por todo el mundo en hoteles 3 y 4 estrellas. Te invito a visitar la página QuieroViajar.com y acceder a descuentos únicos. Diana Vargas de Griffith Foods. Mi puesto es en comunicación y mercadeo y bueno, les invitamos a conocer más de la marca. Somos una empresa de la industria alimentaria. Nuestro propósito a nivel mundial es nutrir al mundo fusionando creatividad y cuidado. Y agradecemos hoy y en todos estos años en colaboración con la Fundación Infantil Ronald McDonald. Otro de los grupos que estaban disfrutando de esta mañana del sábado en Valle del Sol Golf Course era imágenes desde el hoyo número 11 del equipo del señor Rodrigo Arrantes con sus compañeros de juego. También los acompañaban Elizabeth Herrera y Joseph Spilman que vemos en imágenes ahí. Muy buen equipo por cierto. Y con ellos los acompañaba el señor Fernando Carazo y el señor Philippe Garnier. Cristian, es muy difícil preparar un torneo como este tipo. Sí, Alexis, lleva una logística bastante grande, ¿verdad? Primero, buscar los patrocinadores, los piscos en el evento, porque a través de ellos es que se logra el éxito de la participación de todos los golfistas, ¿verdad? Entre más aporte y presencia de patrocinadores, más agradable para la participación de los golfistas. Así que sí requiere por lo menos cuatro a cinco meses antes de la fecha del evento. Y ayudamos bastante a todas las instituciones que vienen con este tipo. Bueno, sí, claro. En este caso, la Fundación Infantil Casa Ronald McDonald ejecuta este bonito torneo y logra muy buenos objetivos para la causa de ellos, por supuesto. Uy, papá, espérate, me voy a comer un poquito de rumba. Uy, qué rico. Estamos todos buenos en ese torneo. Bueno, sí, tuvo bastante presencia de patrocinadores, todos ellos atendiendo a los golfistas durante el juego en la cancha de golf. Este nuevo patrocinador para el golf, rumba, le damos la bienvenida aquí en Valle del Sol Golf. Ellos fueron protagonistas, Alexis, el equipo de Román Fallas y el señor Arturo Quesada. Van a ver los resultados ahí al final del evento que nos dieron la sorpresa. Aquí también, en el hoyo 17, vemos imágenes de los señores Rafael y José Lozada, en compañía de don Daniel Hernández y su compañero Francisco Leiva. Y con ellos también iban jugando el señor Sergio Contreras y don José Luis López. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, pasándolo extraordinariamente bien aquí con la gente de Ronald McDonald y en esta actividad tan bonita de recaudación, contribuyendo siempre la gente de Oceánica con el deporte y con todo este tipo de actividades. O sea, si yo quiero jugar seguro. Con Oceánica de seguro. Hola, mi nombre es María José y de parte de la Coca-Cola quiero felicitar a la Fundación Infantil Ronald McDonald. Hola, Zinia. Encantada de verlo nuevamente y de estar disfrutando de este precioso torneo. En realidad, ayudar a la Fundación Ronald McDonald, que hace un trabajo ejemplar en este país. Sobre todo para esos niños y familias que necesitan tratamientos, que vienen de afuera. Yo creo que es una obligación de todos aportar a esta maravillosa gestión que hace la Fundación. Me identifico plenamente con la Fundación y con la Casa Ronald McDonald. Para las personas que no conocen, la Fundación está ubica de emergencias del Hospital de Niños aproximadamente 150 o 200 metros hacia el oeste. Visítenla para que ustedes puedan conocer las maravillas que se logran y los milagros que se hacen en ese lugar. Y que Dios los bendiga y los siga ayudando muchísimo. Bueno amigos, y queremos invitarlos desde ahora para la edición número 18 de la Copa Valle del Sol Bridgestone. Este próximo 29 y 30 de junio, acá en Valle del Sol Golf Course. Pueden contactarnos al teléfono o al correo en pantalla. Aprovechen, es un súper torneo ya, una tradicional copa en los últimos 18 años. Así que acompáñenos, ya quedan los últimos cupos y no se pierdan de este emocionante torneo de golf acá en Valle del Sol. Mira Cristian, no me embarque. Yo sé que quedan poco, poco cupos. Dígame, ¿cuántos cupos quedan? Ayer estaba viviendo la lista y quedan solamente 12 espacios. Así que llámenos ya y escribanse en este maravilloso torneo de golf. Toda una tradición acá en Valle del Sol Golf Course.